Hola Youtube, bienvenidos a capítulo 7 de Asesinscritos Nos quedamos aquí que fuimos a asesinar a este... Beliari, Beliari, como se llama ese wey Eh, pues bueno Eh... Y pues este... Esio se encablaró mucho con él Y pues bueno, su tío lo paró, le dijo que no... Que no teníamos que... que no tenemos... que no seamos como él Y pues bueno, vamos a la casa, a la mansión A ver qué pasa Porque aquí nos quedamos Así que, vamos a ver Eh... bueno Ah, están ahí arriba, así que... Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué pasó, tío Andale La paz volverá a reinar en la Toscana ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo Se pasa bebiendo tutu il giorno Eh, aputane No pa' mal, nini ¿Qué pasa? Es verdad No sé si es italiano o es francés Ok Cambio de planes Agurigo algo sobre la villa Y descubro las páginas del códice Escondidas en ella Ok, vamos Los patsis sirven a otro Un español Ah, sí es cierto Es Rodrigo Borgia Uno de los hombres más poderosos de Europa Jefe de la orden del temple Y por tanto responsable de la muerte de mi padre y mis hermanos Ajá Exacto Eh, lee la carta Ok Méser Francesco He hecho como usted me pidió Y he hablado con su hijo Estoy de acuerdo con su valoración Aunque solo en parte Sí Bieri tiende a actuar de forma impulsiva Y adolece de la mala costumbre de tratar a los mercenarios como juguetes De resultas de su conducta Al menos tres hombres han quedado desfigurados Pero creo que todavía tiene remedio En realidad la solución sería muy sencilla Bieri solo quiere que usted apruebe su conducta Esos estallidos de violencia se deben a que se siente inseguro e incapaz A menudo habla de usted con cariño Y manifiesta su deseo de una relación más afectuosa Si a veces grita y pierde el control Es tan solo porque desea llamar la atención Necesita sentirse querido Use usted esta información como mejor le parezca Pero le pido que pongamos fin a nuestra correspondencia Temo por mí si Bieri descubre la naturaleza De nuestras conversaciones Yocondo Siempre es suyo Padre Yocondo Ok Por eso era así Bieri Pero está con los... ¿Con ese man? Se moviló su nombre, güey A ver A ver, ¿tengo que subir o tengo que...? Ah, tengo que estar acá Güey Vale Ya leí la carta ¿Te suenan? Más páginas del códice Sí Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma Ni habló Esto no es obra de tu padre Alguien más la ha descifrado Leonardo da Vinci Es un amigo ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página? A la siguiente Hay algo oculto debajo Una especie de mapa ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas La escribió un asesino como nosotros Que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del edad Se llamaba Altai Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra ¿Y qué es? Esa es la cuestión Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio Deja que te ayude Debo proseguir con la misión de mi padre Empezaré Con la página que le quité a Vieri Leonardo la descifrará Bien Ok ¿Qué hay que volver? Cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared Ok Alcanza la atalaya de la villa Ok Hablaron de Altai Ok Este es un antepasado Más Más bien Entonces vamos bien No lo voy a subir cronológicamente Sino lo voy a subir así Pues así como va el juego Pero como vimos que El juego que yo compré Tiene varios juegos ahí No sé si son DLCs o no sé Bueno dos si son juegos Y los otros dos no sé si son DLCs Bueno vamos a alcanzar a la La atalaya de la villa Ay Pero ya la registré Jajaja Bueno Hay que ir ahí porque es una misión ¿no? Creo que me hubiera esperado Bueno Ok No sé por qué ¿Por qué Es si o no sube Y aquí sí podía subir? Qué extraño ¿no? Vale Vamos por acá Ahora sí Ahora sí Perfecto Vamos por acá Ya es lo que tenía que haber hecho Pero Ya lo hice Jajaja Creo que me adelanté Bueno Páginas encontradas Ah ok 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 Una página y una ahí Acá hay una página Ok aquí está Vamos a saquear Saquear Bueno Uno de Ay no puede ser Vale Uno de cuatro A ver ¿Dónde hay más? Ok Uno afuera Pero vamos por los Que están adentro ¿no? Ok 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 no sé qué Estolillo de Plutón Bueno no sé Bueno no sé qué recogí Vale Se supone que aquí Debe estar el otro Ok Ahora Ah por acá Aquí está Uy uno está afuera Vamos a saquear Vale Una página encontrada Vale Dos de cuatro Ahora vamos por el otro Perfecto Ahora sí Vamos a subir por acá Y ahora Bueno vamos rápido A los techos No es más Es más Ok aquí hay otro ¿Qué es eso? Vale Estatua de Minerva Ah son estatuas Vale Ok aquí no puedo Lo siento señor Ok A ver Vamos 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 Esio Vale Pues sí Creo que es El legado familiar ¿No? Ya que Esio fue Pues originalmente Mira que hay otro Apolo Originalmente Altair fue El Pues es que creo Finalmente Los asesinos El otro no Porque era un Templario Ándale Esos güeyes Entonces Los que nos tenían Atrapados Eran por los templarios Y pues nosotros No sabíamos Qué pedo Ahora sí Vamos por Que está afuera ¿Verdad? Parece porque está Tan lejos Bueno Ay Siempre me van a dar ataques De repente No sé por qué Ok Mmm Hay que salir de aquí ¿Verdad? Quítese Jajaja Huevo Voy a empujar Ok Pero Ok Ah sí Sí Es por acá Es por acá Vale Dejen agarro Al caballo Juan Ok Vamos ahí Rápido Vale Vamos por acá Si no me equivoco Debe estar acá ¿Por qué está tan lejos? Le habían puesto En la ciudad No por lo menos Bueno Aquí está Vale Déjenme bajo Vale Estar adentro Aquí está Aquí está Vamos a saquear Ahora sí Listo Tengo las cuatro páginas Eh Códice Vale Vale Supongo que hay que regresar Con el tío ¿No? Sí Hay que regresar Con el tío Ok Pues regresemos Ve a ver a Claudia Ah Hay que ver a Claudia Vale 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 Como les digo Una disculpa Por mi perro De verdad Y Pues sí Una disculpa Vale Muy bien Ahora sí Vamos a correr Todo lo que pueda Ok Ok Hay que ver a nuestra hermana Claudia No mames Wey Qué mal pedo ¿No? El papá El hermano mayor Y luego Y luego El hermano más pequeño Wey Ah Pensé que Estaban atacando aquí Pero no Vale Ok Vale La mamá sigue igual ¿Y Claudia? Ah Estar abajo A ver Dejen No, no, no Sigo Con dos plumas Entonces no Debe estar aquí abajo Sí Sí, sí Está aquí abajo A ver Vamos a ver Qué dice Hola Claudia Nuestro tío Se ha vuelto loco Esto es un ultraje ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar Nuestro padre jamás Consentiría en verme Detrás de un escritorio ¿Qué son las condiciones De tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien Ha decidido Que nos quedamos Mario ha pensado Que debemos encontrar Dinero para arreglar La villa El problema Es que no lo hay Seguro que puedo Traer algo de dinero Genial Más trabajo Para mí Vale De mi Si empiezas a pagarme Para la ciudad Llevaré la contabilidad En este libro Y ya que no tengo Nada mejor que hacer También apuntaré Los objetos Que traigas del exterior Si consigues Que este lugar Mejore y progrese Los viajeros Lo visitarán Y se gastarán Dinero en él Aunque dudo Que alguien quiera Alejarse tanto De la ciudad Pero si vienen El dinero que ganemos Lo guardaré En este cofre Cuando el cofre Este lleno Tendrás que venir A llevarte el dinero Al banco O de lo contrario Me quedaré Todo el dinero Extra para mí Ajá Bien vergas Vale Y aquí que hago Generalización 1% No más apenas Vamos al 1% General Tiendas Herreros Médicos Reforma Colecciones Páginas del códice Maquetas Retratos De los objetos De SEO Equipo Y aquí que hago Total Tiendas Reformas Colecciones Equipo Ok Cofre de ingresos Buongiorno ¿Hay algún problema? Mario me contrató Para arreglar esto Pero soy un arquitecto No un milagrero Sin dinero No puedo reparar Estos edificios ¿Y si alguien te trajera? Dinero Entonces me pondría en marcha Tú debes ser Ezio ¿Me equivoco? Tío Me cae bien Este arquitecto Si quieres arreglar Esta ciudad Voy a necesitarlo Aquí tengo una lista De precios Para reformas Y comercios nuevos Vosotros Traedme oro Elegid lo que queréis Y empezaré enseguida Si construyo Un comercio Como propietario Puedes comprar En él A precios Más bajos Cuanto más compres Ese mercader Mejor precio Te hará En cuanto a las reformas Con ellas La ciudad Y la villa Prosperarán Mario me ha contado Que ambas serán Muy importantes Para tu tatarabuelo Además Cuando pagues Tiendas y reformas Aumentará el número De visitantes Y también crecerán Tus ingresos Vamos a echar un vistazo ¿De acuerdo? Ok Mercader de arte Menos en compras 5% Mil El 15% Menos en compras 8000 Bancos 1500 Herreros Médicos Sastre Sastre Burdel Minas Iglesia Cuartel militar Casa de ladrones Pozo Ok La casa de ladrones 3000 ¿Cuánto tengo? 8000 ¿Verdad? Casi los 9000 Vale Vamos a ver Vamos a hacer Mercader de arte 5% Menos en compras Herreros Ok Ya el primero Ya está 7000 Su puta madre Médico 3000 Sastre Burdel A ver A ver A ver Pues yo digo Que vamos a empezar Con Lo básico ¿No? La tienda De merceder De arte Nivel 1 Por 1000 Florines Sí Vale Ah ok Cada vez que yo Bueno vamos a comprar Un banco Sí Perfecto Y pues lo vamos a dejar así ¿No? Perfecto Pues Nos están enseñando Cómo poder Crear otra vez Así este lugar Y así Así Vale Vamos a nuestro Adjetivo principal Como siempre Así que vamos a ver Hablo con Mario En su oficina A ver ¿Qué me vas a enseñar Tío Mario Uh Una sala Un cuarto secreto Para mí solo Bueno gente Es que Si me ven que me agarro aquí Es porque Me está empezando a darle a la garganta Y Me voy a cansar Casi me ven Si no me ven Si no me ven Hablando mucho Es por Que me está Se me está cantando mucho Vale Uh Este es el santuario Lo construyó mi abuelo Para honrar el recuerdo De la orden De los asesinos Y proteger sus secretos Contemplalos Son los asesinos Que lucharon Por la libertad Del hombre Cuando más amenazada Se veía Y esta es la armadura De Altair Poco se sabe De su vida Pero su armadura Es ligera Y muy resistente De la daría Pero no sé Cómo sacarla De ahí Según mi bisabuelo No podremos hacerlo Hasta que recuperemos A todos los que la han protegido He oído rumores De criptas repartidas Por Italia Ah Estamos en Italia Donde hace siglos Trasladaron a estos seis Tal vez tengan algo Que ver con ellos Cuando era más joven Yo mismo busqué A los seis Pero fue en vano Quizá tú tengas Mejor suerte Que yo Ok Para alcanzar Una sincronización Perfecta con Ezio Debes conseguir Esa armadura Ok El que está en medio Es Ezio Ah Ok Ok Creo que ya entendí Hay que encontrar Todos los emblemas Para poder abrir Ese cuarto Ok A ver Déjenme investigar Un poco Vale Este quién es Estatua de Kulangal Ok Estatua de Dario Dario Ajá Estatua de Weiju Ok Esto debe ser De De un chino Un japonés Este es Este es egipcio Es muy obvio Estatua de Amunet Ok ¿Y este qué? Estatua de Iltani Y por último Estatua de Leóni Leónio Ok Y este es Altair La armadura De Altair Está detrás De una reja Bloqueada Mediante Seis cerraduras Ajá Exacto Neceso buscar Estas emblemas Y ponerlas ahí Y Loqueamos La armadura Pero bueno Vale Ok Me va a servir Bastante Y este juego Acuérdense Que es muy largo Como El de Assassin's Creed El primero Ok Vamos a ver Paredco Dice Vale Con estos puedo ir Puedo así Así Pero bueno Vamos a lo que nos acompete ¿No? Ok Aquí es la sala De entrenamiento Vale No sé Si yo Tengo ya dos O me salió uno más De ¿Aquí es donde Tengo que ir? Ah Hay que salir de aquí Ok Ah Que hay que regresar ¿Verdad? Mira Acá hay otra estatua Estadilla De Diana Vale Hay muchos de estos Diferentes No sé cuántos agarré Ya como agarré Como cinco Bueno Por ahí Bueno Juan Listo Que igual ¿Cómo se dice? Calguar Que calguar ¡Ah! ¡Cómo se diga! Listo que me acompañes Ok Vamos Vamos Hija Vamos Aquí Para acá Hay que regresar Donde Donde salimos ¿Quiere decir a Florencia? Vámonos Bueno gente Yo vamos a acabar el gameplay Solo voy a esperar Ok Vamos a entrar primero Ya si se guarda Hasta que aquí No he registrado Casi nada Oran Lo voy a hacer por mi cuenta 1478 Florencia Entonces cuando Nos fuimos con Altair Era un poquito Más antes Estamos en Italia Entonces Corazón Mamma mia Ezio Y así Y así Ah que aquí Con Ah mira Luego Luego Bueno vamos a avanzar Un poquito más Con Leonardo No Que encontré cuatro Esta es difícil de descifrar Que uso tan astuto De lenguajes antiguos A ver si puedo Yo diría Que es un manuscrito Sobre diferentes técnicas De asesinato ¿Puedo verlo? Espera ¿Qué es esto? Esta vez no parece un diseño Sino Más bien una serie de bocetos ¿Qué podrá ser esto? ¡Ajá! Claro ¿Por qué no? Que idea tan genial ¿Puedes fabricarlo Mientras consulto Ese fragmento del manual? Toma Mi ayudante fabricará Unos cuantos maniquíes Para que practiques ¡Eh! ¡Vincenzo! Ok Predica Con el ejemplo Practica nuevas técnicas De asesinato Mientras Leonardo Estudia las páginas Del códice A ver Bueno No sé si dejarlo Ya hasta aquí Sí Vamos a dejarlas aquí Bueno Bueno gente Espero que les haya gustado El video de hoy Si fue Dele me gusta Suscríbanse Activen la campanita Para que no sepan Ninguno de mis videos Y nos vemos el día de mañana Con suscritos Así que Me despido Bye Bye